Este colegio sevillano solo para chicas va a recuperar su concierto educativo gracias a la ley BERT. Lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Argumenta que le devuelve el concierto de forma cautelar porque la actual legislación considera que la educación diferenciada no discrimina. La Junta de Andalucía no opinaba lo mismo y por eso dejó de financiar al colegio. La justicia obliga a la Junta de Andalucía a subvencionar a un colegio que segrega por sexos. Es una medida cautelar que se aplica en cumplimiento de la ley BERT. Ese centro escolar tiene que ser financiado, al menos de momento, con dinero público. Es un colegio solo para chicas. Por eso la Consejería de Educación de Andalucía le quitó a este y a otros 11 colegios segregadores el concierto educativo. Sin financiación, dicen, su futuro peligra. Por eso han recurrido y ahora, a la espera de que el asunto se resuelva, el Tribunal ha decidido devolver, de manera cautelar, el concierto educativo al centro. La educación diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de los beneficios públicos de la concertación. Para su decisión se apoyan artículos como este de la LOMCE. No constituye discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos. Una gran alegría y un gran impulso a seguir luchando, a seguir luchando por lo que más queremos, que es la educación de nuestros hijos. Gemma es madre de dos hijos que estudian en centros diferenciados. Espera que los magistrados también les devuelva el concierto y defiende que lo importante es la libertad para decidir. A la libertad de elección de centro, reconoce el derecho que tenemos los padres a decidir la educación de nuestros hijos y garantiza la pluralidad educativa en Andalucía. Pero las plataformas en defensa de la educación pública no piensan lo mismo. Que se aplique una disposición de una ley como la LOMCE que tiene seis recursos de inconstitucionalidad. Lo lógico hubiera que se hubiera esperado. Nos parece que los fondos públicos, que son escasos, deben destinarse a los centros que garantizan la igualdad de oportunidades. La Junta podría recurrir la decisión de los magistrados que insisten, no hay argumentos jurídicos, para negarles el concierto.